¿Te vas a ir en el baúl? ¿En serio? ¡Uranlo! Aquí comienza Autostar ¿Cómo llegaste al modelaje? Bueno, el modelaje mi mamá mi mamá es diseñadora de modas Claudia López ella me metió completamente en el mundo del modelaje yo era modelo exclusiva de hippie chic y tuvimos tres desfiles e hicimos varias campañas de fotos así entré al mundo del modelaje lo malo de la roscas no estar en ella Bueno en realidad tuviste que besar a varios de tus compañeros casi que a todos ¿Cuál de ellos te besó mejor? Pues no, en serio sigue hablando de verdad fuera de charla yo creo que Nicolás es el que mejor besa y yo no sé por qué pero es que los paisas tenemos como esa cosita para los besos, para el verbo ¿Cómo así? ¿Cómo así? Andrés Andrés ¿Cuál es el mejor piropo que te han echado en los últimos días? a ver pero es un piropo últimamente es que nadie, nadie, nadie puede o sea soy mal, mal, mal pueden haber muchos pretendientes pero no sé no, no aparecen todavía no me han tirado piropo Uy soy re malo pero para pero ¿Cómo diría yo? pensémoslo No he sido capaz No he sido capaz me voy para la casa aburrida ¿Cómo estás? Me quedo grande el reto del piropo 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 Me quedo bien el piropo No, espere yo tengo que sacar uno no me puedo ir invicto Mara un piropo ¿Dónde dejaste el empaque de bombón? Le salió Le salió Me voy para la casa con mi piropo después de varios años de nada Bien Mara ¿Cómo lo pasaste en Autostar? Super, super bien Gracias por invitarme Besito Perdón Lo repetimos Si